Hace un año, Renato nos va a invitar también al programa de los Martes Monumentales que tiene allá en Caracas para un programa, para mostrar el Congo de Oro del 70 y 71 que ganamos los años anteriores y el que ganó en el 72, los Melódicos. Y ahora seguimos con la fiesta y marca Jaime Uribe. ¡Marcame el ritmo! ¡Gracias! 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 La reina baila que ira si debe en ver Para que goce, para que baile también usted Que gana y ae, ae, tú ves Que también se baila cuando llega el revés Gana y ae Esta melodía, esta canción Gracias por ver el video